Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Lunes 18 de octubre del 2021 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Ay caray ¿Cuántos días faltan licenciada? Nueve Apúntale por favor licenciada Apúntale por favor Nueve días Inicia la cuenta regresiva Un gusto saludarle a usted Que me ve Que me escucha Porque también nos escuchamos en la radio Si, si, si Grupo Zócalo Tenemos medios Como Super Channel 2 El canal de las noticias Pero también nos enlazamos A esta hora de la tarde Allá con La 96.7 Si por si usted anda en su vehículo O sabes que chavita No me agarra la señal de Super Channel Tienen aquí en mi casa En mi televisión Bueno tienen la opción de la radio Pero que no exista excusa Para no estar con nosotros A esta hora de la tarde Oye sabes que bueno Pues lo vemos en Facebook Acuérdense que tenemos Una página especial Para Toda la Barra De Programación De Super Channel 12 Que es Programas Super Channel 12 Ahí usted se mete a esta página De Programas Super Channel 12 Y ahí en estos momentos Está Su programa El reportero urbano En vivo En estos momentos Para la gente que nos ve También en redes sociales Porque si usted está En su oficina Desde su computadora Ahí en su Facebook Póngale en buscador Programas Super Channel 12 Y ahí estamos A la orden Ok Perfecto ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Cómo le fue el fin de semana? Señores y señores A muchos Híjole mano Ahorita andan Con un desvelo Tremendo Pero valió la pena Pero valió la pena Si como no Valió la pena Pero bueno Es parte de Es parte de Algunos de los que se quisieron divertir Ya sabes Como todos lados Siempre existe la crítica ¿No? Que porque la sana distancia Que algunos no trae Pero bueno Es parte de Pero la verdad Con este tipo de eventos Se cierra el año Con broche de oro Felicidades a todos los organizadores Que vienen más eventos Vienen más eventos Y ahí Va a estar Super Channel 12 Claro que sí Vienen más eventos De este tipo De esta talla De esta talla De grupos Sí Que vienen A Piedras Negras ¿Les gustó? ¿Les gustó? Y más Con ese recibimiento ¿Eh? Con ese recibimiento Que les dio Piedras Negras A estos tres grupos Que estuvieron en La Monumental Arispe Enhorabuena Felicidades Y vienen mucho más Dice por acá Nos comentan Ya nos mandan Algunos mensajitos Muchas gracias Ahorita con mucho gusto Lo checamos Y ahí con mucho gusto Nuestro buen amigo Don Pedro Que está atendiendo Sus preguntas Algunas dudas Lo que ya tenemos Ahí en Que teléfonos Y todo eso Ahí está Don Pedro En el centro De mensajes Del Whatsapp Saludamos con mucho gusto A la gente Que nos ve allá En la región De los cinco manantiales Allá en Nava En Zaragoza En Villa Unión En Morelos A toda esa parte A ese oasis En el desierto ¿No? Que Aunque Su nombre Lo dice Cinco manantiales Y que hay agua En abundancia ¿Sí? Que hay agua En abundancia Pero aún así Colonias Aún así Colonias Siguen Batallando Hay colonias Que siguen Batallando Con el suministro De agua potable Estamos en vivo Para la persona Que me marca Con el 102 3838 De 12 del mediodía No sé si sabía La persona Que me está marcando De 12 del mediodía A una de la tarde Estamos en su programa El reportero urbano Si usted Me quiere marcar Quiere platicar conmigo A esta hora de la tarde Márqueme Al 878 78 22 815 Que es el teléfono Aquí en el estudio A este mi número No le puedo contestar Ok Es 878 78 22 815 Tenemos llamada Tú me dices Proctor Perfecto Ahorita con mucho gusto Lo checamos Y le comentaba Hay colonias Y no nada más Es exclusivamente De Allende Sino de Nava De Zaragoza De Morelos De Morelos De Villa Unión Hay colonias Que Tienen problemas Con el servicio De agua potable Aun y cuando es la región De los cinco manantiales Tienen problemas Con el suministro De agua potable En algunas colonias De aquellos Municipios De esa región De esa región De los cinco manantiales Saludamos con mucho gusto A todos y cada uno De ustedes Tenemos llamada Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Doña María De Jesús Nava De la colonia De la colonia Coros Así es De la otra ciudad Allá en Acoros ¿Qué pasa En aquel sector popular De Piedras Negras? Lo que pasa Es que ya le había hablado Sobre el problema Que tuvo mi nuera De lo de que No le quisieron regresar Su acta de nacimiento Ahí en el registro civil Ajá Sí, sí, sí Dígame Entonces Quería saber Que Por qué no se la regresaron Ok Te voy a pasar Esta imagen Así rapidito A ver Si Ahí se la podemos pasar Don Pedro En lo que estamos hablando Porque es hablando De este tema Que nos comenta La señora María De Jesús Nava De la colonia Acoros Señora María Hoy platiqué Con la gente De La oficialía Primera Del registro civil Ajá El tema fue Que fueron a registrar A un bebé ¿Estamos de acuerdo? Así es Sí El acta de nacimiento Le estoy Dando a conocer Tal cual me lo dice La oficialía Ajá El acta de nacimiento Se le dijo Que tenía que sacar Una reciente Porque no se veían Los datos Ajá No sé Si no quiso O no traía El efectivo Pero el acta de nacimiento Que ustedes presentaron Estaba No estaba legible Ajá No se le veían Los datos Que requerían ahí Para el trámite De el registro De bebé Ajá Se le dio una copia A la persona Y la original Se quedó ahí En el En la oficialía Porque no se ve Es un documento Que no se ve Obviamente no tiene Ninguna Validez Pero si me Dice Pero si me trae Una copia De un acta Más reciente Con mucho gusto Se la entregamos Si quiere este papel Que están solicitando Es lo que nos comentan La vez pasada Dice Hay datos Que apenas Y se ven Si la ves Hay datos Que apenas Y se ven Que dice Pero si me trae Una copia De un acta reciente Le doy Esta que tengo aquí Es lo que nos dicen Ahí En la oficialía Primera Del registro civil Señora María de Jesús Pero o sea Si la entiendo Pero pues Es la única Acta que ella tiene Pero no Mira Ahí la tenemos En pantalla Si la ve A ver Ahí la tengo en pantalla Ese es el acta de nacimiento Que usted Presentó ahí Para el tema del registro Un acta de nacimiento Que Obviamente Como se trata De un registro De un menor Este acta Como la vemos Ahí en pantalla No es válida Porque no Ajá Ok Sí, sí Ojalá No, no, no O sea No Y en realidad El registro De la bebé Si se lo dieron Todo Todo fue bien Sí Nada más eso De que no le quisieron Regresar su acta De nacimiento A mi no Eso era todo Y lo que me dicen En la oficialía Me dicen Ok Que me traiga Un acta de nacimiento O una copia Del acta de nacimiento Original Y con mucho gusto Le entregamos Su documento Así tal cual Me lo señalan Ajá No, por lo malo Es que no más Eso tiene Ese es el tema Pero bueno Pero ya lo bueno Que su nieto Que sí quedó registrado Ah, no Sí, mi nieta Ah, su nieta ¿Cómo le pusieron? ¿Mande? ¿Cómo le pusieron a la nieta? Violeta Violeta Ajá Como la flor Oiga Mande Y pesó 4 kilos 700 gramos Ay, caray Oye ¿Y es la primera? No, es la cuarta Es la cuarta Pero la segunda de ellos Ajá Así es Pues felicidades a su nieta Bueno, pues muchas gracias Como quiera Muy amable Ya sea Ya sea Que usted siempre nos ayuda Nos saca de los apuros Muchas gracias Para eso estamos Para servirle Que Dios lo bendiga siempre Bendecido estoy Ándele Gracias Igualmente Que Dios me la bendiga Pues ahí está el dato Ya ha solucionado el tema De la oficialía Le mandamos saludos Al personal de la oficialía Que siempre están Pendientes de las preguntas Y dudas Que también les mandamos a ellos Antes vamos ¿Qué le parece? Con el pronóstico del tiempo Solo en Pemex Encuentras la mejor gasolina Al mejor precio En cualquiera de nuestras Nueve estaciones Encuentra un servicio De calidad Y litros completos La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras En Pemex Y le informo Que para el día de hoy Lunes Iniciando semana Ya sabe Fíjese que hoy por la mañana Cuando yo salgo de casa Salgo a las cinco y media Casi seis de la mañana A dar un rondín Un recorrido Por las calles De Piedras Negras Para ver como amaneció Esta hermosa frontera De la República Mexicana Y estaba Fresco Estaba fresco Me tocó encontrar A mucha gente Que iban a la chamba Hay mucha gente Que se va caminando O en bicicleta Y ya llevaban Una chamarra Yo salí nada más Con una playera Y mi chaleco Pero mucha gente Ya llevaba chaqueta Llevaba suéter Hoy por la mañana ¿Por qué? Porque amaneció Un poco más fresco Que otros días Le informo Que la temperatura Máxima Del día de hoy Va a ser de 28 grados centígrados Con un día soleado Por supuesto Y por la noche 17 grados centígrados Mayormente nublado Y así va a estar Vamos a ver los próximos días A partir del martes Hasta el sábado Por ejemplo El martes Parcialmente soleado Parcialmente soleado 29 en la máxima Y 17 en la mínima Ya para el miércoles ¿Sí? 31 máxima 17 mínima Mayormente soleado Jueves 31 máxima 18 mínima Mayormente soleado Viernes 31 máxima 17 mínima Mayormente soleado Y para el sábado Mayormente soleado Con 31 máxima Y 19 grados centígrados En la mínima Fíjense nada más Esa es la información De la autoridad En el tiempo Solo en Pemex Encuentras la mejor gasolina Al mejor precio En cualquiera De nuestras nueve estaciones Encuentra un servicio De calidad Y litros completos La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras en Pemex Pues ahí está la información De el pronóstico Del tiempo Nos vamos También Porque ya saben Que ahora Con el tema De las Posibles reaperturas Ya Para los cruces No esenciales Del El 8 de noviembre Y todo esto Bueno También Quien se ha Modificado Aumentado Es el tipo De cambio Vamos a ver Como se encuentra Hoy lunes Fíjense nada más A la compra En 18 pesos Con 50 centavos Y a la venta 19 pesos Con 80 centavos Señoras y señores Fíjense nada más La diferencia Entre compra Y venta 18.50 A la compra 19.80 A la venta ¿Usted cree que Llega a 20 A la venta? ¿Cómo ve? ¿Lo considera? Que llegue a 20 A la venta Antes de cerrar el año Pues estaremos pendientes Del tipo de cambio Y los cruces Internacionales Aproveche Porque ahorita Están así Mire Despejadón ¿Sí? Tranquilo Solo Muy poco Movimiento Vehicular Registra A esta hora De la tarde El puente 1 Pues esperemos Se mantenga Después del día 8 Pero vamos a ver Qué pasa El 2 El puente Internacional Número 2 Este sí Presenta tráfico Este sí Presenta tráfico Mínima cantidad Pero sí hay En estos momentos Quienes cruzan Quienes cruzan Rumbo a la vecina ciudad De Igual Paz Chavita ¿Cuál ciudad Bonita Ve Dice Chavita ¿Cuál ciudad Bonita Vea los cuadros De Las Vegas Está pésimo Dice por acá Pues ya sabes Es como todo Hay quien Ve el vaso Medio lleno Y hay quien Lo ve medio vacío De todo Da la viña Del señor De todo Da la viña Yo he sido Testigo ¿Sí? Yo he sido Testigo Porque a mí Nadie me lo Comparte Nadie me lo Comenta Nadie me lo No, no, no Yo he sido Testigo Y he constatado Todo ello La gente En piedras No todos Pero hay gente Muy cochina Porque he sido Testigo De la limpieza De áreas Donde antes Había bastante Basura Que tiraba La raza Lo limpiaban Todo Y para el segundo O tercer día Ya empezaban A tirar mugrero Ahí Por eso A veces nosotros No, ni siquiera Contribuimos A que esto Se mantenga Limpio Fue una de las Políticas De la actual Administración ¿No? Orden y limpieza Se trabajó Con todo eso Pero aún así Áreas que se limpiaban La gente lo volvía Ensuciar Entonces ¿Qué quiere decir? Que nosotros Como ciudadanos No contribuimos A mantener Un área Que es de nuestro Uso En limpieza Y de esto Se lo voy a platicar También un poquito Más adelante Porque también Nos mandan Unos videos Sobre un tema De limpieza De unos Campos De fútbol Soccer Pero eso Lo platicamos Regresando El corte Terminar con abusos Envocación De mandato Construimos así Un sistema democrático Con activa participación Ciudadana En la que se evita Corrupción E ineficiencia Senado De la República Sexagésima Quinta Legislatura La Reforma La Reforma Judicial Es para ti Juzgadores Mejor preparados Sensibles A los problemas De las personas Tolerancia cero A la corrupción Y al nepotismo Defensores públicos Verdaderos abogados Del pueblo Justicia digital Más ágil La Reforma Judicial Más importante En los últimos Veinticinco años Está en marcha Conoce más En www.reformajudicial.gov.mx Consejo de la Judicatura Federal El Poder de la Justicia La violencia sexual Afecta a niñas Y adolescentes En aparentes Entornos seguros Todas y todos Debemos de protegerlas Confiar y apoyarlas A que levanten la voz Si son violentadas ¡No! Tengo derecho A vivir sin violencias Yo exijo respeto Escucha Protege y denuncia Marca A911 Gobierno de México El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las veinticuatro horas Los trescientos sesenta y cinco Días del año Teléfonos de emergencia Siete ocho dos cero cero ochenta y cinco Y siete ocho dos veinticinco cero cero Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Ya se le descompuso la troca ¿Qué hubo? ¿Necesita ayuda? Sí, fíjate que dejó de jalar el motor Es por la gasolina que puse Ya me he estado fallando Carga en Pemex Yo toda la vida he cargado ahí Y mire, sigue jalando como nueva Regresaré a cargar en Pemex Despachan la mejor gasolina Con tecnología Aditec Que además tiene siete aditivos Que protegen y limpian tu motor En cualquier estación Los litros son completos Y te atienen súper rápido ¿Y qué precio tiene? No hombre compadre El mejor de la ciudad La mejor gasolina al mejor precio La encuentras en Pemex Seguridad Estabilidad laboral Finanzas sanas Deuda cero Y gran inversión en obra pública Convierten a Piedras Negras En una ciudad con calificación Triple A The Fitch Ratings Por segundo año consecutivo Así cumplimos con mantener a Piedras Negras Como la mejor frontera de México Gobierno Municipal de Piedras Negras Desde Chavita Échanos la mano Para que Seguridad Pública Eche rondines en Lomas de la Villa Andan las ratas bien duro Robando en casa habitación Por las madrugadas Y en el día Los sinvergüenzas ya no respetan nada Y andan navajeando las llantas de los carros En Lomas de la Villa Chavita muy buenas tardes Yo tengo como tres meses batallando Con un permiso para trabajar Para trabajar un puestecito de comida Que supuestamente no hay permisos por la pandemia Mi pregunta es Quisiera saber Quien otorga los permisos Para esos eventos Tan grandes Que están haciendo Que alguien me explique Que tengas muy buen día Chavita Muchísimas gracias Buenas tardes Dios te bendiga Disculpa Solo quiero preguntarte Ansiosamente Como le vamos a hacer Para sacar los permisos Cuando abran las puentes Para ir a ver a nuestros familiares A Estados Unidos Dice por acá También Ahorita le puede Le puedes ayudar Con los proveedores Necesito la Me puedes ayudar En la colonia Montes Calle Sierra Encantada A Barrotes 406 Necesito proveedor ¿Y esto de qué se trata acá? ¿Ves? Dice Barrotes Necesito proveedor ¿Me puedes ayudar Por favor? A Barrotes Santos Besitos proveedores Chavita Para que vengan A surtir aquí A mi tienda A Colonia Montes A Barrotes Hasta ahorita Si estaban hablando Pero no me dicen Que vienen No vienen Y nunca Y pues la 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 Estoy hablando Y no contestan A ver si me pueden ayudar Por eso Por eso Por favor Chavita Pero ¿Qué proveedores Necesitan? Oiga Dígame ¿Qué proveedores Están necesitando? Y gracias Vamos antes con La información Mire Yo le comentaba Pues si Hay gente Que no contribuimos A nada A mantener Una limpieza En el municipio De Peras Negras Sino todo lo contrario Nos gusta ensuciar Tal es el caso De que hoy Me mandan Una fotografía Y unos videos De esto Mire Ahí está el joven Futbolista Lo dejaron en la banca Esperando jugar Y toda la orilla Toda la orilla De estos campos De fútbol Que se ubican Sobre el bordo De la defensa sur Allá Que se llaman Los campos De la Ramón Bravo Veo Toda la basura Que hay ahí Mire un costado De este joven Hasta ropa tirada Hay en ese lugar ¿Ok? Hasta ahí estamos de acuerdo Todo esto Todo este mugrero Que hay en los campos De la colonia De Ramón Bravo No llegó sola Toda la ropa Que tiraron ahí No llegó sola La basura tampoco ¿Quién lo genera? La misma gente Ya sea de la que va a jugar O la gente De la colonia Y aquí Lo que señalan ellos Es que están solicitando Limpieza De los campos De fútbol De la colonia De Ramón Bravo Y en el mensajito Que me mandan ¿Sí? En el mensaje Que me mandan Me dice Tal cual así Dice Me gustaría Que le mostraran Al video Del campo de fútbol Al señor Ramírez ¿Cómo es posible Que los niños Jueguen en esas condiciones? Y dice Nada más ¿Cómo es posible Que los niños Jueguen en esas condiciones? Es un foco de infección Que los padres No teníamos Donde ver A nuestros hijos En la Ramón Bravo Ahí hago un paréntesis Que bueno Que me lo comenta Que los padres De familia ¿Ok? Perfecto Yo se lo voy a pasar Directamente No A El A Ramírez Porque no le corresponde Y no le compete a él Se lo voy a pasar Directo a Juan Morales De la tijera El director De ecología Imagen urbana Pero aquí Como yo comentaba En la mañana Abro un paréntesis ¿Cuántos jugadores Son por equipo? 11 ¿Ok? 11 Y si sumamos Los dos equipos Son 22 Más el árbitro 23 Más Los directores Técnicos 25 25 Pelados Que van a jugar A estos campos Si entre todos Esos 25 Porque estamos hablando De un solo equipo No sé cuántos equipos Jueguen ahí Los fines de semana ¿Ok? Pero vamos a dejarlo En 25 Si todos los 25 ¿Saben qué muchachos? El área donde nosotros Jugamos fútbol Está muy sucia Vamos a poner un granito De arena De nosotros Caramba hombre Nos llevamos una bolsa De esas bolsas negras De basura Y entre todos Empecemos ahí A recoger todo ese mugrero A mantener limpia El área donde nosotros Jugamos fútbol Pero no Se sientan a todo dar ahí A ver el partido Se ponen a jugar Termina el juego Y tantan se van Pero eso sí Quieren este tipo De áreas limpias Vamos a poner un granito De arena Ciudadanos Vamos a cambiarles un poco El chip Y la mentalidad Caramba hombre Si somos buenos Para la práctica De fútbol Vamos a poner un granito De arena también Y no exclusivamente En este campo En todos los campos Llaneros que hay Vamos a poner Este granito de arena Y a contribuir A que nuestro campo Este limpio Pero no Les gusta también Jugar en el mugrero Y vámonos ya Con su tan gustada Sección Exponiendo ratas Y sucedió En el fraccionamiento San Felipe Señoras y señores Póngale mucha atención A esta Minivan O a esta van Que llega Y mire como se baja Corriendo el individuo Se mete a un domicilio Si Fue captado Por las cámaras De videovigilancia De este fraccionamiento San Felipe Y va a ver ahorita Mire que lleva ahí Una maceta Señoras y señores Si Así es Un macetero Con una palma Todavía se da el tiempo Para dar la vuelta Y A la segunda Se mete A ese fraccionamiento San Felipe El macetero El macetero Era un macetero Grande Y pesado Y ese macetero A la propietaria De esa vivienda Se lo habían regalado Por día de cumpleaños Se me hace que este individuo Ya había pasado Por ese lugar Y lo vio Y le gustó Y dijo ¿Sabes qué? Voy a ir A tal hora A ver si identifica Bien esta minivan Que llegó ahí Es una van Plymont ¿No? Oh que bárbaro Que miren nada más A esta ratota A esta ratota De dos patas Que fue a recoger Un macetero Al fraccionamiento San Felipe Allá se lo fue A robar Esta rata De dos patas Para que ustedes Porque obviamente El individuo No se puede apreciar A la distancia Pero el vehículo Si Si usted me está viendo Y es su vecino Tenga cuidado Porque es rata Si es su vecino Ah mira La camioneta De mi vecino Bueno Allá andaba robando Su vecino Es rata Y si usted me está viendo Y es La ratota Que estamos exhibiendo aquí Discúlpeme Pero como te puede Se ir a robar Un macetero Hombre Que bárbaros Hasta para eso Man Y siguiendo Con su sección Exponiendo ratas Mira nada más A estos dos individuos ¿Qué cree que Estaban haciendo? Se querían robar La banca Del paseo Del río Están Están desnutridos Les falta No Les falta No pueden Miren como La quieren levantar ahí Y no pueden Señoras y señores Estas ratas Que intentaron Llevarse la banca Del paseo Del río Dijeron Aquí pegamos Pero como Te la vas a llevar Y traían Bicicleta Licenciada Como la La vas a trepar A la bicicleta Hasta Hasta risa Dan Hasta risa Dan Queriéndose llevar Una banca Que no Que no Pudieron Levantar ¿Por qué? Porque están Desnutridos Yo creo Querían vender La banca Para comprar Comida Porque Estas dos Personas Estas dos Ratas Ahí las grabaron En el paseo Del río Que bárbaros Que bárbaros Échenle más galletas Vayan al gym Si vas a ser rata Eh Profesional Ve al gym Prepárate Ve al crossfit Para que tengas La fuerza Y O a la zumba Ya des perdido Hermano No Miren nada más Ay Uy No, no puedo No puedo A ver tú Levántala No Oye Está bien pegada O está pesada Esta Oh que bárbaros Hombre De risa Estos ratas Que quisieron Llevarse La banca Del paseo Del río Y siguiendo Con más información Hoy platicamos Con la licenciada Doralicia Camarillo Ella es Subdirectora De la UANE Porque Resulta que En la mañana Cuando entran Los alumnos A clases Toda esta área De la calle San Rodrigo Porque ya cambió En el fraccionamiento San Felipe Esta que viene De Santiago B. González Y sale Sacar Mendoza Berrueto Esa calle Toda esa calle Está a oscuras Vea lo que nos comparte Licenciada Si nos puede Informar Hace cuánto Tienen este Problema Con la iluminación De la vialidad Principal Yo lo detecté El día viernes Se repasó Se pasó El reporte Con el Director Y creo que ya Se hizo El llamado A las autoridades Pero pues sin duda Que es algo muy necesario ¿No? Por la entrada De los alumnos Sí, claro Es por eso Que se pasó El reporte Porque pues bueno Ellos entran Desde las seis y media Más o menos Tenemos alumnos Que van llegando Y es importante Que esté aquí El alumbrado Comentarle que ya El ingeniero Roberto Reina Me señalaba Que hoy Quedaba Atendido Este circuito De iluminación En ese sector Para beneficio De esta universidad Hoy Quedará listo Pero hay Un paréntesis También Atención Le voy a presentar Esta imagen A ver si le da Un poquito De vergüenza A la madre de familia La atrasamos Un poquito Licenciada Por favor Para que se alcancen A ver ahí Las placas De este vehículo ¿Sí? Este vehículo Que vemos ahí En su pantalla Es FMW 6223 Es una Es una dama Que conducía Esta unidad Resulta Que si tú Vienes entrando Por la parte De Mendoza Berrueto A esta universidad A dejar a tus hijos ¿Ok? Los bajas ahí En la entrada principal Y luego te vas Rumbo al Santiago B. González Por si quieres Retornarte allá Pero no Esta persona Esta dama Que fue a dejar A sus hijos O a su hija O a quien sea A esta universidad Se quiso retornar Luego, luego ahí ¿Qué pasó? Hasta inclusive Yo le señalé Váyase allá Por el Santiago B. González Allá se retorna Más tranquila Y no provoca Un caos ¿Por qué? A fuerza Quería retornarse Ahí donde Terminaban Los conos Que estableció La universidad Para seguridad De los alumnos ¿Y qué pasó? Que tenía detenido Todo el tráfico Porque ella A fuerza Quería meterse A la universidad Digo a la universidad A retornarse En ese espacio Muy reducido Señores padres De familia Esa y esta Mire Pausa FMW 6223 Es la camioneta De esta dama Que puso un desorden En ese lugar Para que el día de mañana Se dé la vuelta Hasta la El auditorio Santiago B. González Y no se quiera Retornar ahí Porque provoca Aparte de que provoca Un caos vial Puede provocar Un accidente Señora Por favor No se No ponga El desorden Váyase a retornar Allá por Por el auditorio Ya se regresa Más tranquila Y ya pasa Como si nada Pero pone en riesgo A los alumnos Y detiene todo el tráfico Pero la señora A fuerza Quería Y si lo hizo Si lo hizo Se retornó Ahí Donde terminaban Los conos De esta universidad Y para la universidad Cheque bien las placas FMW 6223 Para que lo apunten Y le llamen la atención A esta madre de familia Que puso un desorden En esta universidad Hoy por la mañana Vamos a ir a un corte comercial Regresamos Con sus whatsapp Y con sus llamadas Si no es de gas Me da asco Me da asco No, no, no Si no es de gas Me da asco No te llenas Si no es de gas A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gas Si no es de gas Me da asco No, no, no Si no es de gas Me da asco No te llenas Si no es de gas A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera A la mitad de la jornada El acontecer está en su punto máximo Compartimos la noticia Mientras tú compartes La hora de la comida Detenemos lo más reciente Del acontecer diario De las voces De quienes generan la noticia La información directa De la calle A tu pantalla Soy Siboney Alvarado Y yo Francisco Liñán Y te esperamos Desde lunes a viernes A la una de la tarde En Tele Zócalo Respertino Super Channel 12 El canal de las noticias Examinamos día con día Los acontecimientos más importantes Que suceden en esta ciudad Profundizamos en los hechos Y te traemos la raíz de la noticia Con la colaboración De distintos especialistas Arranca tu día Con la más amplia cobertura Para que sepas el por qué De lo que sucede En Piedras Negras Y la región Acompáñame de lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Y analicemos juntos Los hechos a detalle Super Channel 12 El canal de las noticias ¿Ya conoces el megacomplejo Cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque Donde podrás convivir Con tu familia Ya sea con una simple caminata Haciendo un picnic O jugando en el parque infantil Este espacio al aire libre Es ideal para practicar deportes Como el fútbol Patinaje y ciclismo Pero El Cabo No se limita a ser Un espacio deportivo También es un espacio cultural Que cuenta con un foro Al aire libre En donde podrás compartir Exhibiciones de teatro Danza Lectura de atril Y mucho más Ahora ya lo sabes Visita el megacomplejo Cultural y deportivo El Cabo Ubicado en calle De los maestros En Colonia Guadalupe A espaldas De la Técnica 84 Nuestra firma de abogados Se especializa en accidentes Automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Seguimos con sus mensajes Y sus llamadas Y en la vía de comunicación Tenemos a Jania Que nos compartía Sobre Se le perdió Su perrito salchicha Responde Al nombre de Slinky Jania ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas tardes Jania Oye Platícanos ¿Qué pasó con Slinky? En la mañana Abrió el portón Mi hermano Y Se salió Mi perrito Ajá Entonces pues no Yo me di cuenta Una Una hora y media después Que no estaba En la cuchera Y fue sobre la avenida Entonces No sé si Alguien lo pudo recoger O O si le haya pasado algo No creo Espero que no Ajá ¿En qué zona En qué zona De Piedras Negras Se perdió Slinky? En la colonia Acoros En Acoros Ok Y de ahí se salió De la avenida Juan Pablo II Fue hoy en la mañana Sí Fue como A las 8 de la mañana 8 de la mañana Ok Para las personas Que nos están viendo Si usted Ve a este Perrito Salchicha Ahí en la calle A los vecinos Del sector Acoros Ahí sobre Juan Pablo II Por esa zona Ahí por la El área de Pículo A esa altura Todo eso Si lo ve ¿A dónde lo pueden reportar Jania? Es a mi número De teléfono Si no lo compartes Es 8127 33 89 19 8127 33 89 19 Así es Ok El perrito no conoce la zona Porque es de Monterrey Ah ok Entonces sí se los agradecería bastante Perfecto ¿Va a haber algún tipo de gratificación A las personas Que te lo entreguen o...? Sí Sí, sí va a haber recompensa Va a haber recompensa Ok Sí Van a dar recompensa A la persona Que regrese a Slinky A su casa El teléfono De su dueña Es el 8 81 27 33 89 19 Él es Slinky El que usted ve ahí en su pantalla Ok Para las personas Que nos están viendo en el sector Acoros Agradecemos mucho su apoyo Para que Slinky Regrese a casa Te agradezco mucho Que hayas tomado la llamada Jania Gracias Chava Bonita tarde Igualmente Saludos Pues ahí está Slinky Anda extraviado Y dice Es de Monterrey Oye Obviamente Viene de una metrópoli A Piedras Negras Se sale de casa Se asusta Corre para todos lados Y hasta ahorita No lo han podido encontrar Ojalá y las personas Que lo hayan visto Que nos puedan apoyar A recuperar O a Apoyar a Slinky A que regrese Con su dueña ¿Verdad? Porque aparte Es un perrito Que requiere de muchas atenciones Sobre todo Comida especial Atenciones de veterinario Y todo este asunto Ojalá y nos puedan apoyar Para que regrese a casa Dice Por acá Buenas tardes Disculpe De casualidad Sabrá si la vacuna Es solo para personas Discapacitadas Sí Dice por acá Salvador Que así se los dejen Que así se los dejen Les gusta vivir En el cochinero Se los limpian Y al rato Vuelven a estar igual Saludos Juan Manuel García Colonia Juárez Gracias Don Juan Gracias por este Comentario Sobre el tema De los campos de fútbol Dice por acá Chavita Buenas tardes Me puede decir El color El color Epidemiológico De Monterrey Ahorita se lo checamos Antes vamos con Mario Enrique Elbrado Campos ¿Qué hay en las calles Mario? Hola Chava Buenas tardes A ti y a toda la gente Que está viendo ya En estos momentos El reportero urbano Nos encontramos En la colonia Gobernadores San San Luis La última calle De la colonia Gobernadores Estamos atendiendo Un reporte Que nos hicieron Llegar al centro De mensajes Y con mucho gusto Ya saben Estamos dando Seguimiento A todos Esto Es un reporte De una fuga Importante Al parecer Es agua potable Es agua limpia Chava Lo que se está fugando Comentan los vecinos De la calle Gobernadores Mexicanos Lo último De la colonia Gobernadores Chava Que este problema Ya tienen Un tiempo Que lo están reportando Y hasta estos momentos No se le ha dado Solución Y bueno Por lo que estamos Viendo Si es agua Agua limpia Chava Lo que se está fugando Vemos que De donde está saliendo Es como la banqueta Y pues a lo mejor Se trataría De alguna tubería Chava Que está por debajo De esta Placa de cemento Que está En la numeración 1204 Si es Si es Bastantita agua La que está saliendo Pero aquí me voy a Salvar Para que vean Como Como Corre el agua Por esta Placa de cemento No se sabe O no sabría decir Chava Si se trata De alguna Fuga La tubería O algo Por el No es robo De agua Y No es agua De drenaje Chava Si es agua limpia La que se está fugando Así que Pues bueno Es un Reporte importante Para que no se esté Desperdiciando Tanta agua Es La última calle De la gobernadora Es pegada Allá al arroyo Mario Exactamente Ok Que es la calle Estados Unidos Mexicanos Eso Mira El número Que me dijiste Mario 1204 Mexicanos Deje Se lo paso Aquí 1204 Colonia Gobernadores ¿Verdad? Así es Chava Y mira Pues ya tiene Bastante Pues Recorrido El agua Y si Si es agua limpia Chava Es agua limpia En el que se está fugando Y pues está Desperdiciando Con mucho gusto Ya se lo pasamos Aquí a Adolfo Miranda Del sistema Municipal de aguas Y saneamiento Para que Se atienda Si es posible El día de hoy Mario Claro que si Muy buenas tardes Gracias a Mario Alvarado Saludos Dice Por acá Otro mensajito Buenas tardes Chavita Podría reportar Un drenaje Es Es por la calle Bahía Azul 300 Ok Ahorita checamos Porque nos mandan Ahí unas Imágenes también En La colonia Palmas Quiero pensar Que es la colonia Palmas Ahorita lo checamos Muchas gracias Chava Bendecidores Gracias Gracias En la colonia Villarreal Sobre la calle Princesa Lady Diana Hay un agujero en la calle Debido a un trabajo Que se realizó Ahí con la tubería De 6 pulgadas Pero ya tiene un mes Sin que se tape Con mucho gusto Lo atendemos Gracias Vamos No todavía nos falta Todavía nos falta Para el corte Ok Buen día Chavita A ver si por tu medio Los de Constellation Ponen el transporte Para sus trabajadores En el fraccionamiento De las praderas Ayer una camioneta Blanca Se bajó una persona Y correteó a mi yerno Y dice mi yerno Que El policía no era Se miraba que la persona Andaba drogada Ok Mande Tenemos llamada Buenas tardes Buenas tardes Con quien tenemos el gusto Buenas tardes Con María del Carmen Martínez Hernández Señora María De donde nos habla De la colonia Coros De a Coros Otra vez La gente de a Coros Haciéndose presente Que pasa en a Coros Mire Si usted sabe que el día 25 De De septiembre Tuve un accidente De trabajo En motores Fasco Si Entonces Este Desde Bueno Yo Me llevaron A A la clínica México ¿Verdad? Y yo pues Por miedo que me fueran A correr el trabajo Pues yo no fui al seguro Fui al seguro Hasta el siguiente día Muy mal Pero bueno Vale Ajá Entonces Me dieron ya la hoja Del seguro Y lo que se quiera Entonces ya se la Y resulta Que no me la quieren Entregar No me la quieren Este O sea Las entregué La semana pasada De hecho Aquí tengo Las fotos Donde me entregaron La hoja Firmada De que la habían firmado Que la habían recibido Pero no me la han llenado No me han dado La otra para No me la han mandado Al seguro Me dijeron Que la habían mandado Y no mandaron Nada De hecho Una Pues nada Seguro ya checó También Y no No han mandado Absolutamente Nada seguro Y yo hablé En la mañana Con el señor Gustavo Del ESMA De seguridad De Este Interna De la empresa Y me dijo Que Que fuera yo A buscarlo Allá Primero me Me dijo Que lo iba a buscar Y después Me contestó Este Diciendo Pues no Váyanse Y búsquenlo Allá Compañeros De Producción Para visitarla En su domicilio Y poder platicar De este asunto Si Ok No me cuelgue Ahí le van a tomar Los datos Y yo voy Directamente A su domicilio Si Muchas gracias Gracias Para servirle Señora María del Carmen Gracias Y yo Lo que le voy a recomendar A los trabajadores Si usted tiene Un accidente laboral Si usted tiene Un accidente laboral Que su empresa No le diga Te voy a llevar A la clínica México Te voy a llevar A la clínica De especialistas Te voy a llevar Al hospital civil ¿Por qué? Porque ellos Quieren desviar El tema Sobre todo Porque usted Tiene seguridad social Si Tiene seguridad social Y ahí La primer Atención Claro Oye Que es que El accidente Te van a atender Mucho mejor acá Y te empiezan A lavar el cerebro ¿Por qué? Porque a la empresa No le conviene Que se registre Un accidente de trabajo Ante el instituto mexicano Del seguro social Así tal cual Por motivo Desconocemos Acuérdense que El motivo principal Es que aumenta La prima de riesgo Para la empresa Riesgo de accidente Riesgo de trabajo Lo que usted quiera La aumenta Por eso a usted No se lo quieren llevar Al seguro social Y luego usted Anda batallando Como trabajador ¿No? Oye Te voy a llevar A la México Oye No, 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 no Señor Usted me lleva a mí En este accidente de trabajo Al seguro social Tal cual Y luego pasa Lo que estábamos viendo ahorita Y con muchos trabajadores Lo hacen Las empresas Y lamentablemente Lamentablemente Los sindicatos Se lo permiten Vamos a un corte Y ahorita volvemos Frontera limpia Por un piedra negra Es más limpio y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Desenvuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negra Es más limpio y mejor Vecinos de la Colonia Buenos Aires Hoy cuentan con 19 mil metros cuadrados De nuevos pavimentos En 10 de sus calles Además con la instalación De bocas de tormenta Solucionamos los encharcamientos Provocados por lluvias Con una inversión De más de 3 millones de pesos Así cumplimos Con más obras para todos Gobierno Municipal De Piedras Negras Acércate al centro de atención Al adolescente Y recibe terapia psicológica Y de conducta Aplicación de test De actitudes E intereses vocacionales Asesoría académica Matemáticas Física y química Con atención a jóvenes De entre 13 a 17 años De edad Visítanos en Calle Puebla Número 833 Colonia Las Fuentes Antes Guardería De Canacintra Atención con previa cita A los teléfonos 87879 52024 Y 87813 60343 Gobierno Municipal De Piedras Negras Con tu pago Todo marcha mejor Se potabiliza el agua Se da mantenimiento Y aseguramos su servicio Las 24 horas Ahora ya puedes pagar Tu recibo de agua Desde donde estés Paga en línea Ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano Tu recibo Selecciona la opción De pago en línea Y procesa el pago Paga a tiempo Y evita multas Y recargos Cimas Juntos Mejoramos En Piedras Negras Continuamos trabajando Entregamos pavimentación De calle General Treviño Desde calle Progreso A avenida Emilio Carranza En Colonia González Hoy Piedras Negras Cuenta con mejores Vialidades seguras E iluminadas Así cumplimos Con más obras Para todos Gobierno Municipal De Piedras Negras Nuestra ciudad Se dispone a descansar Y nosotros A informarle oportunamente Con el respaldo informativo Que usted se merece Sergio Cisneros Y Pancho Juaristi Le informan a usted En Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana Antes de dormir De lunes a viernes A las nueve de la noche En Telesaltillo La tele diferente Así es que ya sabe Usted que es trabajador De la maquila De las empresas Si usted tiene Un accidente Permita que su Patrón Se lo lleve A una clínica Particular No, no, no Señor A mí lléveme A mi seguro ¿Por qué? Porque ahí Tiene que quedar Registrado Mi accidente De trabajo ¿Sí? Porque eso Le afecta A su empresa Por eso Pero a ti te beneficia Como trabajador Luego ahí andas Batallando Oh, es que me llevaron A la México Por eso Y luego Reporté el accidente De trabajo Después de tres días Oye, ¿cómo? ¿Cómo después de tres días Aquí en el seguro social Vienes a reportar Tu accidente Es que mi empresa Me dijo Por eso La empresa va Buscar lo que mejor Le convenga ¿Para qué? Para que a ellos No le aumente La prima de riesgo De trabajo ¿Estamos de acuerdo? Así que tenga Mucho cuidado Mucho cuidado Usted tiene Independientemente De lo que se diga Que el seguro social Que esto y que lo otro ¿Por qué? Porque te van a decir No te van a atender bien Te van a atender ahí En espera No, no, no importa Usted lléveme al seguro social Y ahí Para que me atiendan ¿Ok? Por favor Dice Por acá Buenas tardes chavita Quiero reportar Aquí en la colonia Valle de las Flores En la calle Conista 209 Se están robando el agua Ya te mandé Como tres meses Sí, sí, sí Exactamente Para que viniera Pero nunca vienen Es en la calle Coniza 2009 Se están robando el agua Ahorita se lo mandamos Directamente a Adolfo Miranda Chavita El agua Está cara Está 25 pesos No la compren Vayan a la maquinita Allí está 15 pesos Para que bajen los precios Viva México No, pues wow Dice por acá La persona La recomendación De que no compren agua En las camionetas Que andan vendiendo En las calles O en las colonias Que vayan directamente A un dispensador de agua Que en algunas colonias Ya los tienen Hola, buenas tardes chavita Le mando un mensaje Para ver si alguien Me podría donar Una silla de ruedas Es para un señor De la tercera edad Que le dio una embolia Y no puede caminar Pero no me dice Que dirección es Ese es el detalle Ya ve Ese es el problema Que no me dicen Que dirección es Y nos quedamos igual Dice En el paseo del río No hay guardias En las noches Le digo por los muchachos Que se querían robar La banca Dice por acá también Esas ratas Que vayan a trabajar A Racini Para que hagan músculos A los que se querían Robar la banca Y no pudieron Que se vayan a trabajar A Racini Para que hagan músculo Y sepan Lo que es levantar Algo pesado Dice por acá Chavita Mire Lo que pasa En la estación de autobuses Es el que vende Los boletos Sin cubrebocas Dice por acá La persona Y nos manda fotografías Del despachador De ahí De los boletos ¿Ya nos vamos? Vámonos Buenos días Chavos Una pregunta ¿Cuándo van a vacunar En la segunda dosis? Para los del tema De la vacuna binacional Nos preguntan por aquí Con mucho gusto Lo checamos Mande Pero ya sabe Que viene toda la información Quédese Porque le tocan De todos los temas Empresaria Laboral Ayuntamiento De salud De todos los temas Porque viene toda la información Con Telezócalo Vespertino Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Si no es de gasco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó ¡Suscríbete al canal!